Copiloto en el Rally 19 Capitales, de la que sos copiloto también en la vida, ¿no? Sí, también. Bueno, es un trabajo que ya estoy acostumbrada, entonces... Sale más fácil. Sale más fácil. ¿Cómo surge tu interés? Sabemos que ya estuviste en las mil millas allí en Colonia, pero, ¿además hay una historia familiar en esto? Sí, la verdad que sí, hay una historia familiar, porque mi padre corría Rally de regularidad en salto, que se hacía ya hace varios años, y también Pedro, que siempre iba de auxilio en las carreras, que mil millas, 19 Capitales, que se hacían acá en Uruguay, y en Argentina también, y en Chile, fue a Europa también, y bueno, ahora nos enganchamos, en octubre fuimos a Colonia, a las mil millas, y bueno, me invitó para ir, y bueno, vamos a probar, y me gustó, me gustó, y bueno, ahora no es una competencia para mí, más que bien es un desafío personal que quiero ir. Porque tenés que hacer un aporte en el control de números, digamos, ¿no? Es el control de cálculos de los tiempos y todo eso, ¿esa es tu función como copiloto? Claro, esa es la función del copiloto, la guía de la ruta, la guía de las referencias, de los tiempos que tenés que pasar, todo, ok. Si esto sale bien, la idea tuya no te conforma con un 19 Capitales, porque me hablaste de Chile, de Europa, vos pensás que puedan seguir andando juntos en este tipo de competencia de rally, ahora que a Pedro le gustó competir también. Ojalá, ojalá que sí, vamos a ver cómo va ahora, ojalá. ¿Cómo sentís la repercusión de este 19 Capitales histórico? En el país es tremendo, aquí en Salto todavía me parece que no había pegado, justamente capaz porque no había ningún representante, esto puede ser una punta que hacen ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí, lo que yo veo ahora es que hay mucha expectativa, que me parece porque va a correr un coche de Salto, y bueno, expectativa pienso que para el departamento y para nosotros también. Además el hecho de que el rally se quede de un día, de un día para el otro, con todo lo que implica desde el punto de vista económico, de turismo, de difusión, parece un plus muy importante que debería ser valorado por todos, ¿no? Sí, sí, a mí me parece que sí, está bueno eso, aparte del tema del turismo, está bueno. Es un montón de gente, ¿me hablan de 170 coches más o menos? 170 coches, sí, son dos categorías que hay, velocímetro y odómetro. ¿Y el de ustedes? Es velocímetro. Es la más común, se diría. La más vieja, digamos. Sí, la más vieja, sí, la más, la más. Y es más complicada porque hay que hacer mucho número y hay que prestar más atención. Y bueno, pero no es imposible, vamos a ver cómo va. ¿Sabés algo de los caminos? ¿Cómo son los caminos? ¿Es todo ruta, liso o hay también caminos de tierra, hay caminos complicados? Hay caminos de tierra, sí, hay caminos de tierra. Por la parte de Tacuarembó, también minas, creo que una parte también es camino de tierra, sí. ¿Y el reconocimiento de eso se hace antes o cómo se sale solo con la hoja de ruta? No, la hoja de ruta te la entregan antes, no sé, la carrera creo que empieza a las 7 de la tarde y poner que de 8 a las 1 de la tarde te dan la hoja de ruta, te hacen la revisación técnica y ahí tenés que dejar el coche y te llevas la hoja de ruta y ahí ya vas estudiando. Generalmente te dan la hoja de ruta de la primera y segunda etapa, después transcurren los días y te van entregándonos, te dan todo junto, ¿no? Entonces después ahí tenés que ir estudiando cada noche. Es una dedicación total entonces durante una semana, ojalá que lo disfruten, pero también van a estar exigidos, ¿no? Sí, totalmente, ojalá que sí y aparte el día se pasa volando, estás 12 horas arriba del auto, pero no te das cuenta porque vas todo el tiempo calculando, estando atenta y el tiempo vuela. La actividad está muy buena, nosotros aquí en Salto lo vamos a disfrutar mucho, ojalá que ustedes puedan seguir disfrutándolo como familia, pero desde ya muchas gracias porque esto es como introducir a Salto y al automovilismo salteño en una competencia de una gran repercusión y de una gran envergadura. Muchísimas gracias. Sí, bueno, gracias a ustedes también y aparte por todo el apoyo que tuvimos de Salto. Y también otros se pueden animar, porque no, no es imposible, aparte hay gente de Argentina, de Brasil, hay gente de Paraguay, de Chile, gente de Estados Unidos también que vino. La verdad que bastante repercusión tiene esto. Han tenido apoyo de la empresa privada, pero también un apoyo importante de la Intendencia que entendió la enorme repercusión que va a tener el coche del departamento, lo hemos visto en el coche también, estamos viendo imágenes, esto es así, ¿no? Sí, sí, la Intendencia colaboró con nosotros y también me parece que es para el turismo también que esto va apuntando a eso también y sí, la verdad que sí, la Intendencia se puso. Bueno, mucha suerte y otra vez felicitaciones por la forma como lo encaran, porque de afuera da gusto verlos como lo disfrutan familiarmente. Sí, la verdad que es para disfrutar y la pasamos muy bien también y gracias a ustedes y a Salto también.